Es el hermano de Sonia, el hermano de la víctima. Bueno, Roberto, primero nuestro pésame. ¿Dónde está usted en este momento, Roberto? Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. ¿Dónde vive usted? Y nosotros vivimos, digamos, en un paraje cercano a Bernada de Grigoya. ¿En qué momento se enteró de lo que había pasado y cómo? ¿Quién le contó? Mira, yo trabajo en la MUNI, la MUNI Escolar de Bernada de Grigoya. Y tengo a mis hermanos que vivían en la colonia, digamos, ruta 18, kilómetro 85. Digamos, que es donde nosotros fuimos nacidos y criados, digamos, en ese lugar. Y ahí yo estaba trabajando y recibo una llamada telefónica. Y era mi hermano, me pasando los datos, digamos, que mi hermana había sido asesinada. ¿Usted pudo ir al lugar? Sí, sí, allá era el mediodía. ¿Y cuando usted fue, ella estaba todavía en el piso o ya la habían...? No, no, sí fui uno de los, digamos, yo fui con la policía, uno de los primeros que le damos junto con la policía. Digamos, llegamos ahí, estaba tirada del piso, nadie le había tocado, estaba, digamos, como el asesino, digamos, la había dejado. Había un arma también en el piso, un arma de fuego, parece, ¿no? Sí, sí, sí. Había una pistola. ¿Usted conoce a esta persona, a este artesano, al que le dicen el cuerero? Y, mirá, hombre, ese tipo, hace como ocho años, estuvo viviendo cerca de mi casa, pero nosotros tenía como un escapado por ahí de Brasil. Pero, viste, como uno no tiene ni un testigo, nada. Claro, claro, claro. Sí, le conocí así a muchos, pero nunca fuimos de hablar, de hablar, le conocí así de cruzada, por ahí buen día, buen día, buen día, como le va, todo bien, así nomás. Dicen que él tuvo en algún momento algún tipo de vínculo, de relación con Sonia, ¿puede ser? Sí, 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 tuvo como 30 días juntos. ¿30 días? Desde, digamos, del 15, 15 de diciembre hasta el 20 de enero, más o menos. Ajá, en ese momento su hermana estaba distanciada del papá de las nenas, ¿no es cierto?, de su esposo. Y, mirá, digamos, mi cuñado, por decir así, estaba en la chacra y él vivía cerca de mi hermana y le sacó de la casa de la psiqui y me dio como que secuestró lento. Y se llevó, digamos, a la casa de un amigo de él y todo el show. Sí, 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 sí. Sí. Está bien. El hombre es el papá de las nenas, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, parece que se distanciaron, ella tuvo esta relación de 30 días con este artesano y después volvió con su marido, por decirlo así. Sí, porque él dice que no le querían las nenas, que tenía dos nenitas y el artesano no le quería, digamos, el cuero héroe. No le quería las nenas, entonces, bueno, se terminó, digamos, la relación. Sí, sí, lógico, lógico. Y ella vuelve con el papá de las nenas. Sí. ¿Cómo están las nenas? A ver, porque aparte... Sí, están... Sí, dígame. Están bastante bien, Che, bastante bien. Están, gracias a Dios, están tranquilas, las más grandes piolas, digamos. Sí. ¿Y las nenas vieron lo que, vieron todo lo que había pasado? ¿Fueron testigos? Sí, sí. La única testigo, hombre, que vio, que aprueba, digamos, que era el tipo, era la nena, digamos, de siete años, seis años y algo. Ella lo vio a él. Sí, sí. Aparte lo conoce perfectamente, lo conoce bien. Sí, 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 sí. Terrible lo que pasó. ¿Alguna novedad acerca del paradero de este tipo, del artesano? Mira, el paradero de él era acá, digamos, en nuestro paraje, pero el tipo, por decirlo, no tiene casa, tiene un ranchito, una carpita, digamos, es un andarillo, por decirlo. Sí, sí. Perdón, no lo escucho, no lo escucho. No. Sí. No, digamos, es tipo un andarillo, así que tiene una carpita, nomás un ranchito, no tiene casi lo que comer. ¿El cuerpo de su hermana ya se lo devolvieron a ustedes? No, todavía están posadas. Todavía están posadas. Sí. En algún momento van a tener que, obviamente. ¿Y las nenas con quién se van a quedar? ¿Con el papá? ¿Cómo van a ser? ¿Con el papá? Todavía de eso no hablamos acá, porque estamos bastante, digamos, todavía no charlamos con el papá, con mi mamá, con mis hermanas, digamos, por decirlo así. ¿Cómo van a ser con las nenas? Sí. Realmente debe haber sido terrible para usted encontrarse con el cuerpo de su hermana en semejante situación. Yo le estuve acompañando todo, digamos, la pericia, mirá, me dolía el corazón, te digo, que veía el cuello de ella todo cortado, hombre, todo cortado. El cuello de ella, le tenía como 20 cuchilladas, y el cuello de ella era un desastre, ¿viste? Cuando nosotros siempre fuimos, digamos, sí, pequeños productores, siempre estuvimos fainando chanchos, ¿viste? Yo me acordaba de los chanchos que le partíamos por el medio a uno del cuello y a mi hermana. Ay, ay, ay. Sí, fue terrible. Le mando un abrazo y ojalá lo agarre pronto el tipo. Si Dios quiere, se va a la racha. Tiene 34 años tiene el tipo, ¿no? El cuerero. Sí, sí, supuestamente sí. Bien. Roberto, hasta pronto, gracias. Gracias a usted. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, Roberto Serpa es el hermano de Sonia, la mujer que fue brutalmente asesinada, delante, por lo menos de la mayorcita de las nenas, de 7 años, que obviamente lo reconoció, y fue la que contó todo lo que pasó.